Ustedes han aparecido estas pintas subversivas en una pared ubicada en la vía entre Ayacucho y Cusco. Según testigos, fueron dos sujetos que llegaron durante la madrugada en una motocicleta y realizaron estos escritos en alusión a la genocida cabecilla de sendero luminoso Abimadil Guzmada, que ha nacido hace algunas semanas. Ya en horas de la mañana, el personal de la Divincri realizó el borrado respectivo. En el lugar, el personal especializado halló también guantes quirúrgicos, así como una botella con pintura roja, la que fue utilizada para hacer las pintas. Todo esto ha sido llevado a la comisaría para las investigaciones.